Contame Joaquín, ¿y cómo te sentís como papá? Tenés una chiquita de... Un año y medio. De un año y medio. Por ahora me siento muy bien. Muy bien. Cumple ahora, ¿no? Un año y medio. ¿Ya cumplió? Ayer. Ayer. Nació el 9 de febrero, Eloisa. Sí, sí, Eloisa. Qué lindo nombre. ¿Por qué le pusiste Eloisa? Me encanta. Elegimos una lista de nombres y lo íbamos probando con el apellido, íbamos jugando, cuando Paula estaba allá de cinco meses. No, no tenés nada. No, todavía no estoy aprendiendo. Yo lo noto en el manual. Él me cuenta cosas. Le estoy dando confianza, Juan. Sí. Había una obra de Jardiel Poncela que se llamaba Eloisa está debajo de un almendro, ¿no? Sí, exacto. ¿Se lo dijiste? Se lo dijiste, ¿verdad? Cuando me dijo que se llamaba Eloisa, dije, hay una obra que lo hizo. Sí, de Poncela. De Jardiel Poncela. Nos gustó ese nombre. Lo encontrábamos. Precioso nombre. Queríamos un nombre clásico y al mismo tiempo había muchos nombres que nos gustaban muchísimo, pero que hoy decís Camila y se dan vuelta. Sí, sí, es cierto. Son nombres hermosos, pero justo eso. Más comunes, ¿no? Están muy... Sí, o quizás como hay momentos donde hay nombres que se ponen de moda y... Mi nombre, Joaquín, cuando yo me llamaba Joaquín de chiquito, no es lo mismo que hoy llamarse Joaquín. Hace 30 años... Es cierto, no era... No era un nombre muy común. No, es cierto. Hoy es un nombre, veo en muchos chicos que se llaman Joaquín. Me pasa, Joaquín. Gracias a su popularidad. ¿Qué? Sí, no. No, no, Alfredo. ¿Qué dijo? Gracias a su popularidad. Si tengo un varón le voy a llamar Alfredo Roberto. O Félix, porque yo me llamo Félix también. Sí, vos te llamás Alfredo Félix, sí, sí, sí. ¿Pero te llamas Félix? Ah, por eso, claro. Bueno chicos, ustedes están nominados los dos para Los Fierro, ¿eh? ¿Sabían, no? Para Los Bartís Fierro. Están nominados con trincantes también en el escenario. En el rubro actor protagónico de novela. Sí. Exacto. Por Don Juan y su bella dama y vidas robadas, respectivamente. Mirá, el 19, ¿no? ¿Qué día del 19? El 19, sí. Miércoles 19. Corriendo después de la función. Sí, lo va a transportar. Ustedes trabajan de miércoles a domingos. Claro, nosotros vamos a llegar un poco más tarde. Claro. Pero vamos a llegar. Se transmite a este canal. Claro. Sí. Compite, ¿saben con quién? Con Facundo Arana y Jorge Marrale. También de vidas robadas. Sí. Y con Juan Palomino de Mujeres de Nadie, ¿eh? De Canal 13. No tengo la suerte, pero he trabajado con todo. La verdad que es una tarna muy linda. Es cierto. Sí. Y Paola va a volver a trabajar como Paola Crum. Qué bonita que es tu mujer. Es preciosa, Joaquín. Yo no le puedo decir. Qué bonita que es tan mona, tan bonita, tan bonita. Es buena actriz además. Excelente. Sí. Yo siempre tenía mucha admiración por ella y cuando Alicia Sancar nos llamó para, Kibbe Stipe en realidad, para hacer el sueño de una noche de verano en el San Martín. Claro, sí. Mi otra obra de Shakespeare que hice. Sí. Y lo primero que le pregunté a Alicia cuando me ofreció a hacer Oberón, y digo, bueno, ¿quién va a ser Titania? Que es el personaje que con el que Oberón tiene las escenas. Me dijo, Paola Crum. Y... ¿Te gustó o no? Me gustó trabajar con ella. No, pero ¿te gustó la idea? ¿Te atrajo o no? Dijiste... Me terminé de convencer que estuviera Paola por el... Hasta ese momento yo no la conocía mucho. Por el grado de elección que ella tiene. Me gustó con Pepito ella, ¿no? Con Pepito. Sí, haciendo Drácula. Drácula, claro, sí. La Milón estaba también. Estaba Cecilia Milón estaba también. Cecilia Milón, sí. Hay actores que uno no los conoce o actrices, pero ve su manera de manejar la profesión o la elección de los trabajos que hacen y cómo trabajan que sentís como respeto. Yo me acuerdo, los invité un día que al programa estaban de novios, ustedes no, siempre en los romances, y yo les hablaba y no querían soltar prendas. Yo decía, ay Dios mío, qué trabajo. No quieren hablar, no dicen nada. No, pero lo dijiste, podrían tener... ¿Qué les dije? Podrían tener un hijo que va a ser hermoso, ¿no? Sí, sí. Y Paola no, pero yo te dije sí, ojalá que sí. Ay, mirá vos. Y acá estamos. ¿Se realizó? Sí, tenemos hija... ¿Tenés a Eloísa? Eloísa y estamos muy bien y Paola realmente... porque una cosa es enamorarse de una mujer. Otra cosa es convivir con una mujer y enamorarse de la convivencia. Y otra cosa muy diferente es enamorarse de una mujer porque es una madre excepcional. Y me emociona decirlo. Mirá vos, qué bien. Paola, a mí me emociona. Tan jovencita, ¿no? Sí. Qué fantástica. Y vos te casaste no hace mucho, ¿eh? Y se emociona. No le gusta hablar de lo privado porque el valor de la intimidad tiene eso, ¿no? Tiene la lágrima fácil. El público es muy agradecido, lo toma muy bien, le gusta. Ustedes son muy populares, chicos. Quieren saber qué sienten. Si no, uno se transforma nada en un ñequito. Bueno, yo siento una gran admiración y estoy muy feliz por hoy... La gente de la mujer, a los dos, los quieren muchísimo. Despartarse con esas dos bellezas en mi casa para mí es mucho más fácil. Me imagino, me imagino. Juan, y vos te casaste no hace mucho, ¿no? No, yo ahora cumplimos tres años. Ah, son tres años. El 6 de agosto, compañías mi mujer, Natalia. Son las que le mando un beso enorme. Las bodas de lomo. Se le ocurrió mirando el plato. Mirá, miró el plato y dijo de lomo. Iba a decir las bodas de papa, pero no era lo mismo. Las bodas de lomo es como... Decime, ¿trabajaba en la empresa ella, no? Exactamente, sí. En Polka, ¿no? Cuando yo la conocí, estaba trabajando como asistente de Adrián. Y mi mujer estaba al día del estreno, pero yo no te la presenté porque soy muy celoso. Y no, no la presento. Una chica rubiecita. Yo en realidad no te la presenté por eso. Porque se sabía. Y ibas a soplar y ibas a decir, no, esa rubia... Quédate una ratita.